Yo te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti Pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer Mujer Quieres me como yo, te quiero a ti Quieres me como yo, te quiero a ti Mujer 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 Dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer Te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti Pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer 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 Mujer